¡Madre mía! ¡Tremenda música épica! ¡Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Pokémon! Hace unos días, mientras veía la final Senior del Mundial de VGC 2022, ocurrió algo que me hizo pensar en este vídeo. Durante este combate, un Sedinja entró al campo simplemente para ser derrotado por el Granizo. Al turno siguiente, al ver esto, se me encendió la bombilla, de que estaría bien hacer un vídeo sobre diferentes movimientos que sean completamente inútiles, o que simplemente no tengan ningún sentido bajo ciertas circunstancias, y si son aprendidos por Pokémon determinados. Todos estos movimientos que muestro en el vídeo, los aprenden los Pokémon a los que menciono, no me estoy inventando nada. Dicho esto, espero que disfrutéis el vídeo y ¡comenzamos! Bueno, vamos a comenzar con el número 20. Aquí encontramos al Pokémon que más pie da a tener movimientos completamente inútiles. Se trata de Sedinja, motivo por el que aparece también en la miniatura del vídeo. Debido a que tiene la cualidad de tener un único PS, hay varios movimientos que resultarían desastrosos si este Pokémon los utilizase. Este es el caso de Tormenta Arena, que acabaría automáticamente con este Pokémon al final del turno, pero aún así, con el objeto Gafas Protectoras podría sobrevivir. Por ello, en este caso, no estoy hablando de Tormenta Arena, sino del movimiento sustituto. Al tener un único PS, este movimiento falla automáticamente cuando lo usas, y aún así, este Pokémon es capaz de aprenderlo. Supongo que hay alguna clase de problema cuando un Pokémon, que es ya de por sí una especie de sustituto por su método de evolución, o sea, es como una cáscara, intenta usar sustituto. Y los movimientos que aprende y son inútiles no acaban aquí, y me sirve empalilar con el número 19. Mientras investigaba para este vídeo, encontré una gran cantidad de movimientos que han pasado a no tener efecto en los juegos, y esto me pareció bastante curioso. Y no solo eso, sino que, en el propio juego, te recomiendan que los borres. Este es el caso de un movimiento que aprende Sedinja por tutor en Ultrasol y Utaluna, Telequinesis. La descripción del movimiento dice literalmente, La verdad es que suena un poco minoso y acrepipasta, pero bueno. Entre los movimientos que poseen esta descripción, y que se han convertido con el paso de las generaciones en completamente inútiles, encontramos los siguientes. Camuflaje, Gran Ojo, Rastreo, Profecía, Ofrenda, Restricción, Viento Cortante, Yo Primero, y el más triste de todos a mis parecer, porque solía ser el movimiento característico de Aria 2, de la Araña. En el número 18 encontramos a otro Pokémon curioso por su moveset, Pyukumuku. Este Pokémon comparte junto a Woufet la cualidad de carecer de cualquier tipo de ataque ofensivo. Por este motivo, encontramos otro movimiento completamente inútil si suponemos que no nos encontramos en un combate doble. Y este es... Chirrido. Hay muchos movimientos a los que le he intentado buscar la lógica suponiendo que se defiendan en manadas. Por ello, movimientos como refuerzo no los he considerado completamente inútiles. Pero en este caso, usar Chirrido no serviría absolutamente para nada, ya que en toda la manada, ninguno de los Pyukumuku podría atacar, volviéndolo completamente inútil. Pasamos al número 17. Aquí vamos a ver un clásico dentro de la saga de Pokémon, protagonizado por Ghastly y Wooper. Estos dos Pokémon tienen la peculiaridad de aprender los puños elementales, es decir, puño hielo, puño fuego y puño trueno. Esto no sería un problema si obviamos el hecho de que no tienen brazos. Todavía, a Ghastly te lo podría llegar a comprar, porque sea capaz de generar proyecciones fantasmales en forma de brazo o lo que sea. Pero del Pokémon hamburguesa sí que no te lo compro. Por el camino, yo voy a ir haciendo así. Si recibes un golpe, será sólo culpa tuya. En el número 16 nos espera un Pokémon con un movimiento que, aunque no sea completamente inútil, casi que lo es. Además de ser totalmente absurdo. En este caso, se trata de Sislypede y su movimiento Golpe Calor. Este ataque, como muchos sabréis, tiene en cuenta el peso de ambos Pokémon combatientes. Y esto no sería un problema si Sislypede no pesase un solo kilo. Voy más allá. He estado investigando cuántos Pokémon son los que pesan menos que Sislypede. Y sólo hay 32 de los 900 que pesen menos que él. Y por si fuera poco, sólo 18 de ellos incrementarían la potencia del movimiento, ya que su fórmula de daño incrementa la potencia de 40 a 80 si el usuario pesa más del doble que el objetivo. Bastante inútil y sin sentido a mi parecer. Un caso similar es el de Jumper. Todos sabemos que Voltun es bastante rápido y aprende el movimiento Bola-Voltio. Pero Jumper, extrañamente, sólo posee 26 de stat base de velocidad. Lo que lo posicionaría en torno al puesto 50 de los Pokémon más lentos. Me gustaría hacer una especial mención a un movimiento que pensaba incluir, pero al final creo que me equivocaba al pensar que no tenía sentido. El movimiento es Luz Lunar y tiene la característica, al igual que Sol Matinal, de recuperar más PS si hay Sol. Y pensaba, ¿qué sentido tiene si es Luz Lunar que recupere más PS si es de día y hay Luz del Sol? Pero me di cuenta que realmente la Luz de la Luna no deja de ser Luz del Sol reflejada, así que no la incluyo. Podríamos entrar en temas relacionados con que la potencia o la longitud de onda sea distinta al rebotar en la Luna, pero bueno, fin del comentario fumada. Y pasamos con el 15. Aquí encontramos a un Pokémon con una habilidad muy concreta que provoca que tenga varios movimientos inútiles. Esta habilidad es Monotema, o Gorilla Tactics en inglés. La habilidad característica de Darmanitan de Galar. Esta habilidad actúa como una cinta elegida, haciendo que únicamente puedas utilizar un solo movimiento. Esto haría que enseñar a Darmanitan protección resultase completamente inútil. En el 14 vamos con otro movimiento que aunque tiene utilidad, no tiene ningún sentido. Lo podemos encontrar en la mayoría de Pokémon Capullo, y proviene del hecho de que mantiene sus ataques al evolucionar. No hablo de otra cosa, sino de placaje en estos Pokémon. El hecho de que sean literalmente insectos en una fase de crisálida completamente inmóviles, hace que este movimiento no tenga ningún sentido durante esta fase, por lo que me parecía digno de entrar en la lista. Ahora vamos con algunos puestos en los que el problema es la habilidad del propio Pokémon que lo posee. En el número 13 encontramos a todos los Pokémon que poseen una habilidad que les impide dormir, junto con el movimiento Descanso. Estas habilidades son Espíritu Vital, Insomnio o Velo Dulce. Y los Pokémon que aprenden a su vez Descanso son Slurpuff, Sarina, Gourgeist, Noctowl o Delivir. Al pobre ya no le bastaba con tener un movimiento Insignia que sea completamente inútil. ¿Ves? ¿Ves como mi Noctowl no duerme nunca? ¿Verdad, Noctowl? ¿Noctowl? En el 12 seguimos con la misma tónica, con Mega Gengar y Gotiel. Ambos poseen la habilidad Sombra Trampa, por lo que si conocen el movimiento Mal de Ojo, sería completamente inútil. Seguimos con el puesto 11, con otro movimiento de efecto igual a la habilidad de estos dos Pokémon. Estoy hablando de Capa Mágica y la habilidad Espejo Mágico. Podemos encontrar esta combinación de habilidad y movimiento tanto en Espeon como en Shattu. En la mitad de la tabla podemos encontrar a Dicabolt. Este Pokémon de séptima generación tiene la peculiaridad de tener la habilidad Levitación, junto con el movimiento que tiene igual efecto, que es Levitón. Uno pensaría que alguien se habría dado cuenta que no tiene ningún sentido que este Pokémon necesitase este ataque, salvo en casos extremadamente concretos. Tras esto pasamos al número 9, un puesto que toda persona que haya jugado a Rubi, Zafiro y Esmeralda conocerá perfectamente. Estoy hablando de la peor pesadilla para el Pokémon Insigria de nuestro padre en los juegos, Protección. Este gimnasio es fácilmente derrotable con un Pokémon que posea este movimiento, ya que los Slaking no pueden hacerle nada, ya que descansan una vez tras cada turno. Por este motivo, es fácil ver que no sería una gran idea si al propio Slaking enseñase este movimiento. Y lo mismo pasaría con Durant, que también posee esta habilidad como habilidad oculta. En el octavo puesto voy a mencionar tres movimientos que tienen poco sentido por motivos distintos, pero como son bastante conocidos no querían que quitasen puestos en el top. Creo que está bastante claro que Kangaskhan aprendiendo Surf y dejando a su hijo a merced del ahogamiento no tiene mucho sentido. El segundo a mencionar es Dodrio, debido a que aprende la M o Vuelo. Y esto no solo choca con el propio concepto del Pokémon, es decir, un avestruz, un ave que no vuela, sino que no tiene forma física de hacerlo, a no ser que sea a saltos o como un helicóptero. Por último en este puesto, mencionar un movimiento que solo tiene sentido en combates dobles. Anticipo y Bastaguardia son movimientos que solo paran tipos concretos de ataques. En el caso de Anticipo, ataques de prioridad y en caso de Bastaguardia, ataques de área. Este es el motivo de que sean inútiles en combates individuales, ya que sería siempre mejor usar protección. No hay que olvidar que tras usar estos ataques, la precisión de protección sigue reduciéndose, como si hubieses usado protección antes. En el séptimo puesto, encontramos una combinación curiosa de inutilidad, ya que en este caso el problema no es la habilidad ni los stats del propio Pokémon, sino su género. Estoy hablando de Pokémon que carecen de género junto con el movimiento Atracción. Este es el caso, por ejemplo, de Mew. El pobre acaba de salir del hospital de Ciudad Azulona y encima nadie le quiere. Vamos con el número 6, donde las habilidades pasan a fastidiar de nuevo y ahora en un nuevo nivel. Este es el caso de Coldook y Rayquaza, dos Pokémon con algo en común. ¿Sabéis qué es? Correcto. Ambos tienen habilidades que cancelan los efectos de cualquier clima que haya durante el combate. Y como es obvio, esto incluye ataques que ellos mismos realicen. Sus habilidades son aclimatación y bucle aire. Además, ambos son capaces de utilizar danza lluvia, lo que es completamente inútil cuando ellos se encuentran en combate. En el top 5 encontramos un caso curioso. Una combinación de movimientos especificantes de la quinta generación, que producía que uno de los ataques que la componen careciese de afecto alguno. Estoy hablando de conversión. Este ataque, por si no lo sabéis, tenía el efecto de cambiar el tipo de tu Pokémon por el tipo de uno de tus movimientos. El problema viene cuando posees un movimiento concreto que no es de ninguno de los 17 tipos elementales. No cuento el hada ya que estoy hablando de antes de la quinta generación. ¿Y qué movimiento cumplía esta condición? Pues el movimiento maldición. Ha salido un pareado, de hecho. Cuyo tipo antiguamente era el de interrogación, es decir, un tipo desconocido. Si tenías a un Pokémon que únicamente tuviese los movimientos conversión y maldición, este ataque siempre fallaría. Esto me parece bastante curioso, molaría que cambiase de tipo, la verdad. Otra mención especial a Musharna. Un Pokémon cuyo concepto se basa en los sueños, sus poderes están relacionados con el control de los mismos y que posee el ataque a batidoras, que hace que el Pokémon rival no pueda quedarse dormido. Cero sentido. En el cuarto puesto, movimientos que requieren de otros movimientos para hacer algo. Es el caso de escupir y tragar. Y no, no hablo de Vaporeon. Sin el movimiento reserva. Cualquier Pokémon que no posea reserva, tendría dos movimientos absolutamente inútiles. En el tercer puesto, comenzamos ya con movimientos que lejos de ser inútiles, son perjudiciales para el Pokémon que lo utiliza. Y este es el caso de cualquier Pokémon que posea la habilidad respondón, que invierte los cambios de características. Por ejemplo, si te hiciesen malicioso, en vez de bajar la defensa, la subiría. Pero esto provoca un problema con movimientos que te suben las características. Malamar es el caso más notorio, ya que puede aprender Paz Mental, lo que sería como meterse un palo en la rueda de su propia bicicleta. Llegando al segundo puesto, encontramos aquí el colmo de la inutilidad en un movimiento que no solo es que no sirva para nada, o que tenga un efecto negativo en combates, sino que en vez de dar la mejora que promete, lo empeora. Este es el caso de Foco Energía en las ediciones Rojo, Azul y Amarillo. Como muchos sabréis, la función de este movimiento es incrementar la probabilidad de asestar un golpe crítico, pero en esta primera generación, funcionaba incorrectamente, dividiendo la probabilidad de asestar un golpe crítico entre cuatro. Y alcanzamos finalmente el primer puesto. En este puesto, encontramos un grupo de movimientos que alcanza la cúspide en cuestión de inutilidad. Ni siquiera cuando se lanzaron, tuvieron la más mínima función en combate. Estoy hablando de ataques de evento que poseían Pokémon determinados al ser distribuidos. Esos ataques son celebración y manos unidas, que carecen de efecto en combate. Incluir en este último puesto, al peso pesado de los movimientos inútiles y sin efecto. Salpicadura, no podía acabar el top sin mencionarlo, todos lo sabéis. Y no olvidéis el dicho, sed la cascada que sube por la carpa. Y perdonad, pero me pasan por producción una foto del que permitió que todas estas combinaciones de Pokémon Attack existiesen. Ya sabéis, los errores te hacen más fuerte. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre. Y si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle un like, suscribiros para ver más. Y me repito, muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. ¡Gracias!